¡Hola chicos! Un día más, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Estamos todos? Venga, pues fenomenal, vamos al lío, ¿vale? Bueno, bienvenidos, hay alguno que se está incorporando en estos días, ¿vale? Y un besazo. Bueno, a ver, chicos, os voy a proponer hoy una actividad de cálculo, ¿vale? Una actividad de cálculo de manejo del dinero, ¿vale? De lo que hacemos habitualmente, el dinero que vamos a la compra, la farmacia, ¿vale? Pues vamos a trabajar con ese dinero, ¿vale? Entonces, os voy a leer la actividad, aunque bueno, no os preocupéis porque os la voy a mandar luego, ¿vale? Bueno, pues en esta actividad te dice, lee con atención los gastos que realiza una persona en una semana, ¿vale? Nos dice que una persona viene gastando unos 35 euros a la semana en comida, 10 euros en transporte y 20 euros en otra serie de gastos, como pueden ser farmacia o cafés, ¿vale? Y nos pide que hagamos una serie de ejercicios teniendo en cuenta esa información que nos acaba de dar, ¿vale? Nos dice, calcula el total de lo que gasta cada semana. Ese es el primer ejercicio. El segundo nos dice, calcula el total de lo que gasta en un mes. Tercera, calcula lo que gasta en comida en un mes, ¿vale? La cuarta, calcula lo que gasta en transportes en un mes. Y la quinta y última nos dice, calcula lo que gasta en otros gastos en un mes. Entonces, como veis, son fáciles, ¿vale? Para que todos lleguéis a hacerlas, que normalmente en el cálculo me empezáis a decir, es que a mí me cuesta. Bueno, es facilita, ¿vale? Y es algo muy cotidiano, como es el manejo del dinero. Así es que, venga, chicos, a por ello. Tiempo y poneros a trabajar. Tres, dos, uno. Tiempo y poneros a trabajar. Tiempo y poneros a trabajar. ¿Qué tal? ¿Ya lo habéis conseguido? Aquí era fácil, ¿verdad? Venga, vamos a por otra parecida, ¿vale? También de cálculo y también de manejo de dinero. Os las voy a leer, pero os vuelvo a decir, tranquilos, que luego os las voy a enviar, ¿vale? Venga, vamos. Dicen, en la carnicería he gastado 23 euros y he pagado con 50 euros. ¿Cuánto dinero me tienen que devolver? Ese es el primer ejercicio, ¿vale? El segundo dice, en la farmacia he gastado 12,50 euros y he pagado con 20 euros. ¿Cuánto dinero me tienen que devolver? La tercera pregunta dice, en el kiosco he gastado 2,40 euros y he pagado con 5 euros. ¿Cuánto dinero me tienen que devolver? Vamos a por la cuarta. Dice, en el pan he gastado 1,30 euros y he pagado con 5 euros. ¿Cuánto dinero me tienen que devolver? Vamos a por la quinta. Dice, en la frutería he gastado 5,20 euros y he pagado con 20 euros. ¿Cuánto dinero me tienen que devolver? Y la última, de este tipo, dice, en la pescadería he gastado 13,46 euros y he pagado con 50. ¿Cuánto me tienen que devolver? Bueno, lo dicho, tranquilos, que os lo voy a mandar luego, pero igualmente podéis ir parando el vídeo y podéis ir haciendo los ejercicios uno a uno cuando os los voy visitando. ¿Vale? Venga, os dejo tiempo. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se han dado esos números? ¿Bien? ¿Mejor de lo que pensabais? Venga, me alegro. Ánimo. Yo sabía que lo ibas a hacer muy bien. Bueno, a ver, ahora vamos a intentar utilizar algo que a mí me gusta mucho y es la música. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar usar otra tarea de memoria potente, ¿vale? Que es la música. Os propongo escuchar una canción, ¿vale? Como bien sabéis, en estos días hay muchas canciones que se están convirtiendo en himnos como consecuencia de este momento de encierro que estamos viviendo todos. Una de ellas es una canción del dúo dinámico que se llama Resistiré, ¿vale? No os voy a poner esa, pero sí que os voy a poner una canción del dúo dinámico que se llama Quisiera ser tu gran amor. ¿Qué es lo que quiero que hagáis? Pues quiero que la escuchéis tranquilamente, que la disfrutéis, que aquellos que no conozcáis la letra os esforcéis un poquito por quedaros con esa letra. Y luego lo que sí que vamos a hacer es una actividad de memoria con ella, ¿vale? Yo luego os voy a mandar una planilla. Esa planilla va a ser la letra de la canción Quisiera ser, pero es una planilla que tiene huecos vacíos, ¿vale? Y ahí es donde viene nuestra tarea de memoria. ¿Qué es lo que quiero que hagáis? Pues quiero que intentéis recordar esa canción que habéis escuchado inmediatamente. Si hace falta, en un par de ocasiones no pasa nada. Y luego, posteriormente, intentéis recordar esos huecos que faltan y que están libres, vacíos, ¿vale? Así sabréis la canción entera, ¿vale? Y un reto más. Ya que hemos hablado antes de la canción Resistiré y que hemos dicho que se está convirtiendo en un himno, si queréis, intentar escribírmela. A ver si sois capaces, ¿vale? Resistiré para seguir viviendo. Bueno, chicos, ánimo. Un besazo, que me encanta que os prestéis para todo, ¿vale? Quisiera ser, quisiera ser, tu gran amor, quisiera ser, tu gran amor, quisiera ser, el eco de tu voz, para poder cantar cerca de ti, quisiera ser, tu alegre corazón, para saber, qué sientes tú por mí, quisiera ser, una vida real, para poder volar cerca del sol, y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies, oh, mi amor, quisiera ser, un pobre ruiseñor, para poder cantar cerca de ti, quisiera ser, la más bella canción, para poder hacerte muy feliz, quisiera ser, quisiera ser, a un oratorio, quizás, un mundo de color, y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies, oh, mi amor. Una cosa más, quiero que hagáis un esfuerzo y quiero, no para ahora de forma inmediata, un poquito más a largo plazo o cuando estéis tranquilos, ¿vale? Quiero proponeros una actividad en la que intentéis recordar los nombres de las personas de vuestro grupo, ¿vale? Con tranquilidad, intentar ir poniendo los nombres que os vayan surgiendo de aquellas personas que forman parte de vuestro grupo, ¿vale? ¿Y qué quiero que hagáis? Pues quiero que le escribáis a todos ellos un mensaje de ánimo, ¿vale? Un mensaje de ilusión, de esperanza, de ganas que tenéis de veros cuando esto termine, ¿vale? Si luego lo hacéis, pues cuando estemos en clase nos lo leemos y recordamos este momento como algo que ya ha pasado y que ya forma parte de nuestro recuerdo y de nuestra memoria autobiográfica, ¿vale? Así es que bueno, lo dicho. Bueno, recordaros también, sé que tenemos por ahí pendientes la corrección de los acertijos. Está el acertijo de la de los casas, las casas, los Gómez, no me acuerdo de otro apellido que salía por ahí, ¿vale? Si me queréis mandar las soluciones, pues lo vamos viendo, ¿vale? Y un último reto. Si yo os digo mi jaleo, os digo balones, ¿eso os recuerda algo? ¿Sois capaces de con esas iniciales recordar los nombres de las personas correspondientes a mi jaleo y los nombres de los destinos correspondientes a balones que hablamos en la última sesión que nos vimos en clase? Bueno, venga campeones, a ver si sale alguno de ellos. Venga, que yo estoy convencida de que alguno se va a acordar casi de todos. Bueno, venga, lo dicho. Mucho ánimo, que me encanta que estéis ahí y que nos vemos un día más, ¿vale? Besazo virtual. ¡Os quiero!